Juntos, construyendo Huancavamba. En nuestro primer año de gestión venimos trabajando arduamente por el desarrollo de la provincia, con voluntad y esfuerzo. La Municipalidad Provincial de Huancavamba, liderada por su alcalde, licenciado Ismael Guayamaneira, está gestionando más obras a beneficio de toda la población. Venimos trabajando desde el primer vía de gestión, los expedientes técnicos de los proyectos de reconstrucción con cambios y gestionando su debida aprobación presupuestal. Paralelamente, están en marcha nuevos proyectos de la actual gestión municipal y la elaboración de expedientes técnicos de importantes proyectos que se estarán ejecutando. A la fecha, hemos realizado mejoramiento de los servicios del Templo San Pedro Apóstol de Huancavamba. En transporte, venimos uniendo pueblos y facilitando un mejor acceso vehicular y peatonal, para una mejor calidad de vida, por lo que se ha ejecutado. Trocha Carrozable Huancavamba, Catulú, 1.278.474.72 soles Trocha Carrozable Cascamache Subchil, 1.181.667.46 soles Trocha Carrozable Guamaní Pazapampa, 2.097.990.56 soles Trocha Carrozable La Perla Jacocha, 6.078.234.17 soles Trocha Carrozable Quispe Alto, Jicate Alto, 305.934.73 soles Así como también, apertura de Trocha Carrozable Alumbre Cumbicus Mejoramiento de la Trocha Carrozable Chontapampa El Altillo Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad desde Aquiles Escala hasta Quebrada Sangrín Sondorillo Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad de la Calle Aquiles Escala, 4.519.396.12 soles Mejoramiento de la Trocha Carrozable Aliguay, Cruce Comenderos Culminación del Proyecto de Agua y Saneamiento del Cacerío Nueva Esperanza Apostamos por una educación de calidad Es así que se viene ejecutando Construcción del Local Escolar de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Ñangalí 3.781.943.31 soles Construcción del Local Escolar de la Institución Educativa Número 167 Barrio La Villa 2.824.430.3 soles Recuperación de los Servicios de la Institución Educativa 14.444 Comenderos Bajo 4.180.745.50 soles Recuperación del Local Escolar de la Institución Educativa Número 14.542 Tierra Negra Distrito de Sondorillo 7.272.108 soles Esta infraestructura será demolida para construir una nueva y moderna Además, actividades diversas por la mejora en la infraestructura educativa Construcción de Cerco Perimétrico de la Institución Educativa 14.408 Construcción del Comedor Estudiantil de la Institución Educativa Agropecuario Número 13 Mejoramiento de los Servicios de la Institución Educativa Segunda Aliguay Compra de Terreno para la Construcción de la Institución Educativa Cajas Canchaque 60.000 soles Contribuimos al desarrollo integral de la población huancabambina Es así que en apoyo al deporte se ha realizado La adquisición de terreno y construcción de campo deportivo en tres acequias Mejoramiento de campo deportivo Cacerío Jimaca Mejoramiento de campo deportivo Cacerío Cumbicus Culminación del Proyecto de Mejoramiento del Estadio Pedro Potenciano Choquehuanca En salud, se ha efectuado la compra de terreno para la construcción del establecimiento de salud del Centro Poblado de Salalá Además, impactantes proyectos que contribuirán al desarrollo de nuestra amada provincia Construcción del nuevo y moderno Mercado Municipal de la localidad de Huancabamba Demostramos capacidad de gestión y vocación de servicio Proyecto integral de reconstrucción de 11 calles de la localidad de Huancabamba 20.026.201.12 soles Las obras continuarán Municipalidad Provincial de Huancabamba Licenciado Ismael Guayama Meira Alcalde 2019-2020 Juntos, construyendo Huancabamba Alcalde 2019-2020